El Ministerio, la INE, el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Entonces, a ver, el INE produce estudios, luego el INE a nivel general, a nivel educativo, el Instituto Nacional de Evaluación, todos los datos que están emergiendo por el coronavirus, el Ministerio de Salud Pública. Bueno, entonces ustedes pueden elegir y buscan, ¿verdad? Y lo que se les va a hacer, la pregunta, no, por eso les digo, no la van a encontrar en un momento, que esto va a ser, bueno, ¿qué datos, en el caso del coronavirus, no, pero qué datos a nivel sociológico se obtienen, se piden, se tienen sobre la sociedad uruguaya? Pueden ser datos mundiales, hay un medidor que se llama latinobarómetro, pueden anotarlo, que mide los distintos niveles de percepción de las sociedades de América Latina. Yo no sé, perdón, ¿puedes repetir, no? ¿Nombre? Latino barómetro. Gracias. Pueden googlearlo, que mide, por ejemplo, qué percepción de las Fuerzas Armadas se tiene en México, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, se compara, por decir algo. Ese es un medidor internacional, un medidor privado del Estado uruguayo, pero recoge las percepciones de los habitantes de los países de América Latina y los compara. Bueno, eligen cualquiera de esos, ponen dos ejemplos de datos que se obtengan, o sea, por ejemplo, el INE saca la cantidad de hogares a nivel de pobreza. ¿Para qué? ¿Para qué creen ustedes que se puede hacer eso? Que se hace eso. Bueno, esa es la pregunta que puede, de las tres, la que puede generar más dudas. Pepe, perdón, pero no entendí. ¿Esto a ustedes lo van a dejar planteado? Ah, yo lo dije la clase pasada o no? No recuerdo. Está. Sí, lo dijo. Yo voy a dejar. Está. Bueno, no importa si lo repetimos. Perdonen que tome, pero la garganta. Coca-Cola. Estamos en hora de trabajo. Este, no, no, yo voy a proponer, mirá, en parcial, yo decía que lo vamos a hacer tardíamente. No nos podemos ir más que a mediados de agosto, ojo que después tenemos otro en octubre. Si no, no nos queda nada entre uno y otro, dejando de lado todo lo que tendríamos que dar que nos vamos a dar, porque son doce clases menos que tuvieron. Bueno, pero más allá de eso, yo necesito previamente un pequeño trabajo para ver cómo escriben y poder decir, ojo que así no, mira tal cosa. Y eso es lo que pasa, ¿no? Y eso es lo que pasa, ¿no? Un poco como la idea no es cargarlos a ustedes ni que yo tenga que llenar una nota. Es algo que ayuda, naturalmente, si en el parcial anda ahí más o menos, ayuda, ayuda o no ayuda, depende. Pero, más que nada, me gusta usarlo más para ayudar que para no ayudar, pero, más que nada, a mí me sirve para ver si hay algo que alertar antes del parcial que pueda significar que ustedes mejoren. Entonces, yo dejo esas tres preguntas planteadas desde ahora, porque, bueno, yo no sé si alguno no tiene más tiempo ahora que después. Sí, pesado. ¿A qué se refiere, profe, con eso que pueda llegar a alertar? Claro, que de pronto, por ejemplo, alguien tiene en cara mal y se le pueden dar indicios. Si alguien tiene problema, para comprender, bueno, es difícil, no lo puedo arreglar. Ahora, si alguien tiene algún problema de que la reacción es confusa y le puedo estudiar con este tipo de reacción, para el parcial no, o lo que se pide para un control de lectura comprensiva, tal cosa, ¿entendés? Ese es el objetivo del trabajo, es, antes del parcial, ver cómo se manejan los alumnos ante un trabajo escrito, ¿se entiende? Ana, a ver, por lo que decís entonces va a ser individual. Ah, claro, todo es individual, sí, sí. Y por lo que dice también esto no es el parcial, es un trabajo. Claro, es un trabajo, sí, sí. Por eso yo les decía que hay dos profesores, unos que no ponen nada antes del parcial, mi amiga Alba, que es una crista sacrificada que manda una tarea por semana, ni ahí, pero no que no les haga bien a ustedes, porque yo me vuelvo loca si tengo que corregir una tarea por semana, ¿verdad? Este, con amor, pero, está, demasiado sacrificio, pero me parece que, ¿qué? Más o menos qué fecha dijo, entonces, supongo que después de la primera clase que tengamos, una semana más, ¿está? Para entregarlo, ¿no? Pero no, lo va a plantear antes, para que lo... Lo va a plantear antes de las vacaciones. Claro, claro, lo voy a dejar escrito. Ah, sí, sí. Bien. Miren, el trabajo en equipo, en estas condiciones, me parece que no. Cuando se corte, tomamos cinco minutos. El trabajo en equipo en estas condiciones me parece que no. Durante todos estos años, como soy profesora de investigación educativa, di la posibilidad de trabajar en equipos porque una investigación o plantear un problema de investigación es una cosa muy difícil. Y me costaba muchísimo convencer a los alumnos de que en algún momento tenían que reunirse presencialmente porque cuando armaban los textos eran pedazos, pedazos que se habían repartido y que no lograban conjuntarse en una reacción coherente. Se repartían las partes, entonces, francamente, da más trabajo eso porque, bueno, porque... Y menos en estas condiciones donde está más difícil aún lograr el trabajo. Profesor, nosotros le consultamos eso seguramente porque ya estamos acostumbrados a lo que va del plano. Tenemos nuestros subgrupos divididos y en la mayoría de las materias trabajamos así. Entonces, nada, es como manera de que nos ha resultado mejor que otras. Cada uno tiene su modalidad, obviamente. Sí, porque justamente yo no puedo ver cómo escribe un alumno si lo hizo el equipo. Porque en un equipo que está genial trabajar en equipo, cada uno va a sus fortalezas, ¿no? Uno resume mejor, otro busca mejor material, otro redacta, pero después el parcial es individual. Entonces, está buenísimo, sí, el trabajo en equipo, pero por ahora lo vamos a dejar en la asignatura. Es mucho más fácil. Consulta, nosotros cortamos cinco o diez minutos ahora. Cinco minutos, ¿no? ¿Alcanza? Sí, en teoría no, pero bueno. En teoría sería mejor. Nenes, ¿cuánto tienen de recreo? Y los nenes dicen, dos horas, maestra. Bueno, yo también. Bien, estábamos en que la ciencia es abierta. No reconoce barreras a priori que limiten el conocimiento. Bueno, no sé si se acuerdan o vieron la película de la anécdota histórica, pero Galileo, Galilei, había dicho, la cosa es así y no voy a decir lo contrario porque mi mente científica dice que es esto. Bueno, entonces, la Inquisición, la Iglesia Católica, en esa faceta fea que tuvo, horrible de la Inquisición, le dijo, bueno, el último que dijo eso, Galileo, murió en la hoguera. Y Galileo dijo, ah, no, no es así, tienes razón. Es decir, la ciencia debe ser abierta, pero a veces la ciencia para ser abierta tiene que dar una gran lucha, porque no siempre las conclusiones que saca la ciencia son aceptadas por distintos poderes políticos, sociales y económicos. Entonces, a veces en momentos de la historia la ciencia no alcanzaba con que se comprobara que es cierta y real, sino que tenía que dar una lucha para sostener esa verdad, porque a veces la ciencia llega a conclusiones que no conviene. Bien, justamente la ciencia progresa porque está sometida a error, o sea, algo es cierto científicamente, hasta que por experimentación no se demuestre lo contrario. Una característica fundamental es que es autocorrectiva. El progreso de la ciencia permite la autocorrección. El sabio moderno no acumula conocimientos, genera problemas, ¿verdad? Problematiza. Dice, caramba, pero y si agregamos esto y si sacamos esto, ¿qué pasa? Los modernos sistemas de conocimiento científico, mientras están vivos, cambian sin pausa. La corrección de errores es tan valiosa como el no cometer los errores. Probar cosas nuevas e inciertas es preferible a rendirle culto a las viejas y garantizadas. Esta parte es sumamente importante, ¿no? O sea, probar cosas nuevas e inciertas hace que la ciencia hace mucho más que si se rinde culto a las viejas y garantizadas. Tener nuevas hipótesis, pensar, tener pensamiento científico, también es tener pensamiento creativo, ¿verdad? Bueno, y en el número 15, la ciencia es útil. ¿Por qué es útil? Porque busca la verdad, provee herramientas. No siempre la investigación científica da resultados inmediatamente. Y ese es todo un tema con los dineros que los gobiernos apuestan a la investigación. Es decir, facultad de ingeniería, no sé si ustedes saben, pero produce más del dinero que gasta para el país. Por ejemplo, ¿no? No, nosotros no producimos dinero. Hay facultades que sí, facultades que no. Pero si el criterio fuera solo darle dinero a lo que produce dinero, imagínense lo atrás que haría la investigación científica. Bueno, y ustedes han visto durante el periodo de la pandemia lo destacados que son algunos científicos uruguayos a nivel internacional, muy destacados. Eso es porque tenemos una universidad gratuita y porque tenemos muchos recursos apostados a la investigación. Bueno, nos vamos... Bueno, nos vamos... Ok, ok. 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 Ok.